A mediados de noviembre ha llegado el frío, aunque los cielos están despejados y brilla el sol. Las cumbres se visten de blanco, pero las altas, altas, y los embalses siguen sin cubrirse. La media en torno al 16%, el del Mansilla, a tan solo el 7,7% de su capacidad. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y frescas no frías? Bueno, fresquitas de mañana y más agradables de mediodía. Me venía, entre comillas, riendo porque digo, ojo, hace una semana decía yo a todos los oyentes que parece que la situación ya ha cambiado, que empiezan a llegar borrascas, frentes, y que tenía aspecto de que empezaba a llover, y bueno, algo diferente a aquel anticiclón, ¿no? Pero algo sí que ha caído, ¿no? Ha caído, ha caído algo, hemos visto nieve, han bajado las temperaturas, algo ha cambiado. Pero lo malo es que hemos vuelto a una situación otra vez de anticiclón. Es curioso porque ahora hay lo que se llama una configuración atmosférica en omega, porque recuerda un poco a esta letra griega. Hay altas presiones sobre la península que se extienden hacia Europa, y a los lados, flanqueadas por estas altas presiones, tenemos bajas presiones. Estas situaciones son muy estables, son muy malas para que hieren borrascas y frentes atlánticos, porque el anticiclón lo que hace es bloquear su llegada, y además el problema es que son estables, es decir, que la evolución es lenta, así que, desde luego, de esa situación de hace unas semanas de frentes, pues ya nos podemos olvidar, pues, para un rato. Por tanto, vamos a seguir con sol, aunque no con calor, pero tampoco con agua. Eso es, eso es. La situación es estable, como ya te he dicho, anticiclónica, y evidentemente no llegan frentes ni borrascas. ¿Qué es lo que vamos a notar? Pues probablemente fenómenos de inversión térmica, con temperaturas más frías matinales en el valle, porque el aire frío se queda en las hondonadas, incluso puede helar en zonas altas, y al mediodía, pues, las temperaturas van a subir, incluso con valores bastante agradables. No sería extrañar que volviesen a aparecer brumas, nieblas matinales en los valles, y desde luego de aguas y nada. Nos olvidamos, por lo menos, los pronósticos más optimistas hablan de la semana que viene en torno al miércoles, pero es una situación que viene del suroeste, y aquí en La Rioja no son situaciones muy favorables, porque generalmente todas las precipitaciones se quedan en las laderas suroeste de la ibérica, que hacen de pantalla que lleguen al valle. Así que las perspectivas no son buenas, la verdad. Hemos visto, bueno, pues, nieve en las cumbres, llegaban imágenes a través también de metiós ojuela, Valdezcaray con manto blanco. Hoy hemos despertado blancos un poco todos, ¿no?, pero por el fenómeno de la escarcha. Sí, sí, y eso que la helada ha sido bastante menor de lo previsto, porque ahora he mirado un poco por encima y Escaray precisamente ha sido la zona donde más frío ha hecho y que ha sido un grado bajo cero. Sí, las temperaturas son algo más frías, pero bueno, dentro de lo normal. Por lo tanto, de cara a los próximos días, pensando también en el fin de semana, mira que en Anguiano que no llueva, que las alubias ya las vamos a poner a remojo, pero nada más que cocinar a fuego lento 130 kilos de esa legumbre, bueno, abrigados y a disfrutar. Exactamente, porque lo más que puede ser es que durante el sábado hay un poquito de aire frío en capas altas y se origina un frente que puede atravesar la región, pero que lo más que va a dejar es un aumento de nubosidad con temperaturas muy parecidas a las que tenemos actualmente y en cuanto pase ese pequeño frente o ese frente debilitado que se deshace con las altas presiones, pues volveremos al sol, en todo caso estas nubes altas que podemos ver ahora en los cielos y poquito más, ya te digo que hasta la semana que viene mediados y con suerte no hablaremos de lluvias o de que la situación vaya a cambiar. Bueno, pues a ver si cambia y lo comprobaremos el próximo miércoles, que te volvemos a esperar aquí en La Rioja en la Onda. José Calvo, buenas tardes. Muy bien, pues hasta la semana que viene.